¡Papá! ¡Hay una araña en mi habitación! ¡Oh! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Por favor, papi! ¡Sácala! ¡Oh! ¡No te pongas así! Hola, George. ¿Has visto a la araña? ¡Me da miedo! ¡Por favor, sácala! No tienes por qué asustarte, Peppa. Las arañas son muy, muy pequeñas y no te pueden lastimar. Pero no te preocupes, que papá la sacará de la habitación. ¡Wow! ¡Está un poco grande! Le diré a mamá cerdita. ¡Mamá cerdita! Hola, señora araña. Peppa siente un poco más de confianza. Le gusta estar en la casa de muñecas. Hola, niños. Escuché que encontraron una araña. La llevaré afuera para que puedan seguir jugando. Mami, ahora se llama señora araña. ¡Ah! ¡El señor araña está muy grande! A Peppa y a George les agrada la araña. ¡Buenas noches! George pone a la araña en la cama. ¡No, George! Él quiere un poco de té. No quiere estar en la cama. Dígame, ¿tiene hambre, señora araña? ¿Quiere un poco de pastel? A Peppa ya no le da miedo la araña. Mami, papi, tomen asiento. Ahora todos vamos a tomar el té con el señor araña. ¿Quién quiere té? Yo, por favor. Yo, por favor. Delicioso. A Peppa le gusta jugar a la fiesta del té. Aquí tiene, señora araña. ¿Qué dice? ¿Quiere decirle hola a mi papi? Hola, Peppa Cerdito. Espera, Peppa. Deja que el señor araña beba su té. ¿No te asusta o sí, papi? Oh, no. Claro que no. Oh, no. No la acerques. ¡Uuuh!